a quien hablamos compadre si va a ser a mi prima bueno la idea que yo tengo ya la vengo planeando desde unas dos semanas mas o menos de que ella va a cumplir 18 ahí apenas el 26 y pues dice no yo quiero así que unos strippers alguien que me baile después que nos vayamos al cuarto a ver espérate así una cosa así que ella quiere tu primo o tu sobrina mi prima angélica angie va a cumplir angie va a cumplir angélica va a cumplir 18 años y quiere de 18 años unos chipendals y que le estrenen o divertirse ya está usada ya está usada pero esa pasada quiere dos tres changos te dije pues deja ver si puedo deja de contacto porque yo tuve un amigo ¿no? se llama Alejandro ok igual yo quiero que te hagas pasar por Alejandro ok de que le digas no pues mira yo te voy a hacer esto y aquello y que hubo y acá o sea voy a hacer un amigo stripper tuyo ajá de nombre Alejandro ajá tú estás que ahorita de party estás en algún antro este ajá estoy ahí te fui a buscar perfecto entonces me la vas a comunicar ajá y yo quieres que me la cachorree sí amor a ver que quieres que te haga y todo no si baile privado ¿cuántos años tengo? 20 20 años ah 20 o sea chavito sí moco te echo de menos ok ok a ver entonces ¿qué tipo de adentro quieres? música pop ¿quieres un table dance? ajá ¿qué tipo de ambiente ponemos? pues así música punchy punchy ¿puede ser esto? ándale ¿o esto? esa está mejor ¿o esta? esa esa ¿o esta? no la segunda ¿la segunda o la primera? oye oye como si fueras oye como si fueras al oculista a ver a ver ¿con cuál se escucha mejor? ¿con esta? o con esta a ver escucha muy bien esta o esta la otra a ver ¿segura? la otra ¿esta? no son diferentes ¿no escuchas? mira es eso punchy 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 esta está bien entre electrónico algo así no yo prefiero esta pues pon la que tú quieras esa se ve mejor se ve como que más escandalosa ¿o prefiero esta? no la otra ¿o mejor esta? ok listo entonces yo le llamo Alejandro esto estamos ahorita en un entro ya que me le pongo super cute listos señores marcamos desde el panda con centro en este miércoles las bromas en el panda show internacional un abrazo un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de panda show para toda la producción besos abrazos y que pase el bromeado y que pase el damnificado las bromas en el panda show vale vale échale vale ¿qué onda prima? oye no te escucho vas a más la voz estoy al lado ¿qué pasó? oye ¿qué onda? ¿te acuerdas de lo que me dijiste para tus 18? ¿de los qué? ¿te acuerdas lo que me dijiste para tus 18 años? ah sí ¿qué pasó? ya lo preparé de hecho estoy con Alejandro ahorita estoy en el bar con él ah pero espérate yo no te confirmo nada o bueno así ay yo te lo voy a disparar chica ah tú me lo vas a disparar ah sí no hay pedo ah bueno va va sí sí me la sé bueno mira ahorita deja que se desocupe porque esta está arriba en la tarima ajá ahorita ya nada más que baje y me lo paso para que igual no sé si en algún lugar o o aquí mismo en el bar no sé siquiera ¿hasta dónde queda? ¿hasta allá es un rancho? no está en corto no está en corto patitlán ¿cómo ves? pues va está bien este espérame ahí viene a ver te lo voy a pasar no manches no aguanta te lo paso aguanta no aguanta está chamba no no le pones a nadie ¿eh? bueno ya a ver va ahorita te lo paso traeme un drink por favor pero con poco hielo no estoy sudando mucho Alex ¿qué pasó? este te la paso carnal para que hables con ella y pues trátamela bien trátamela bien ok hola 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 buenas soy Alex Angie sí hola ¿cómo estás piel? muy bien bien qué bueno ahorita ¿tú ibas al happy birthday? sí pero falta un mes todavía sí lo que pasa es que vino alguien y me estuvo platiquando ajá y bueno platícame ¿qué onda? ¿cuáles son tus fantasías? ¿qué quieres que hagamos para tu happy birthday? este mi primo Carlos Koffer este bueno en sí me dijo que eres que churris este ay a ver quítatelo María buena onda ¿qué onda? ¿tienes ganas o no tienes ganas? ah pues sí pero es que no sé es lo que le estaba yo comentando a mi primo tal no sé ¿te ha bailado algún compañero o no? no no ¿nunca? ¿nunca has ido a un stripper? no nunca ¿no? no ay pero tranquila no te voy a cobrar por los bailes así que tú pide porque algo me dijo trátala bien hazle un buen festín báilale bien súper que se la pase cool ajá y luego ¿quieres tener también sexo? no sé eso yo creo que lo decidirá en el momento o no sé yo estoy para servirte porque me dice algo que tienes fantasías desiníbete platícame pues sí yo creo que sí mira tranquila mira tengo 15 tengo 15 por 15 minutos porque yo te voy a servir a través de la pista ajá entonces vamos a platicar ¿te gustaría montarte o no? bueno sí está bien platícame todo pues no sé solo me gustaría que me no sé a ver tengo una idea tengo una idea déjame presento hola soy Alex tengo 22 años 3 años de chip en del de bailarín 172 piel moreno claro cuerpo cuerpo no de físico culturista así muy mamalón no bien marcado guapo las nenas la verdad es que me buscan mucho tengo experiencia y la verdad es que tengo trato y conocimiento para tratar a una bella dama como tú hola mucho gusto eh platícame tú quién eres vamos a presentarnos vamos a romper el vamos a quitarnos los tensos ok yo soy angélica hola y entonces en un mes apenas voy a cumplir mis 18 y pues nunca yo he ido a un donde tú trabajas y le estaba yo comentando a mi primo que me gustaría ir entonces no sé pero yo creo que sí estaría bien nunca has presenciado un baile solo una vez pero no lo vi bien como sé más explícita o sea lo viste de lejos o sí digamos que llegué y estaba en en el show ajá pero me fui temprano o sea ni siquiera lo vi bien ah con razón y cómo te gustaría que te lo hiciera que te bailara muy muy sexy ¿qué te gustaría que me vistiera para ti nena cowboy policía bombero bombero no 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 de los dos puede ser de la fuerza aérea americana puede ser ruso puede ser nacional bueno lo que pasa es que tenemos varios uniformes o puedo conseguirme pero créeme que para ti ¿sabes qué me encantaría? que fuera de la de la fuerza aérea ¿no? ok bueno para ti me he visto así ¿y luego? luego desiníbete platíqueme relájate en verdad estoy relajada estoy aquí para ti estoy vestido a ver pongamos el escenario estoy vestido a ver déjale un poco más a la puerta me acerco para la música eh Angie ajá aquí estoy para ti nena dime qué quieres que te haga te estoy mirando imagínate vamos a imaginar dime veme pidiendo qué quieres que te haga Angie es que en realidad no sé pero sí me gustaría que me bailaras muy muy bonito acá ¿te gustaría que haya juguetitos? ah claro ¿por qué no? ¿y cuando te baile quieres que te diga cosas sexys? sí a ver dame un ejemplo ¿cómo me gritarías tú? grítame ¿cómo que? ¿cómo que? sí dame un ejemplo grítame tú ¿qué quieres que te gustaría que te gritara? estoy bien buena que te gustó mucho así que te diga estás bien rica Angie me encantas wow qué figura la tuya que te vean largaditas que te vean largaditas que te vean pachurrones sí wow oye sí y dime una cosa ¿qué? el que me tengas enfrente me vas a ir desnudando poco a poco ¿qué me vas a ir quitando poco a poco? la camisa el pantalón sí el que pi Angie parece que estás en un velorio parece que estás en un velorio no claro que no entonces yo te lo quitaría pero bien despacito así bien sexy así con los dientes y cuando me lo vas pesando yo te paso la lengua por la boca wow ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? desinímite grítame cosas sucias grítame lo que quisieras quisiera que te haga que te hiciera no sé bueno con esa actitud jamás vas a lucrar a mi amigo eh a mi compañero no es que bueno ahorita no estoy ahí no sé es que pero recuerda así como tienes fantasías la imaginación es grandiosa oye ¿y cómo vas a bautizar a mi muñeco? eso no sé ¿y qué vas a hacer con él? acariciarlo ¿y aparte? no sé ¿cómo vas a comérmelo? wow ¿y cómo cómo lo disfrutarías ¿de qué forma lo comerías? dímelo Angie te estoy imaginando nena pues no sé aquí estoy para ti mira hola Angie Angie dime cosas ¿cómo te quiero? dime cosas sucias que quieres que te haga hey niña Angie mande tengo para ti tu credencia director y con mi amigo ya vas a poder votar no no puedes ver así Angie dime cosas sucias nena mmm salpícame de tu perversión no tienes más perversión que yo no tiene que pasión mmm mmm oye mmm y platíqueme de tus nenas ¿cómo se llaman? no sé ¿cómo les llamas a tus nenas? ¿eh? nenas solamente ¿nenas? ajá talla Angie talla ¿cómo ves? mande ¿cuál es la talla que tienes? 34B 34B mmm eso está hermoso ¿no? quiero pensar que sí wow ¿qué más? bien durito o oye ven a hacer las rodillas no quiero pensar que están bien wow oye ¿y quién eres? déjate imagino descrédate aquí tengo cabello largo castaño mido unos cifenta y tantos mmm chiquita como me encanta mmm soy delgadita oh ¿qué más? mmm ¿qué más? mmm ¿me estás imaginando hasta sola ahorita? ajá tengo una persona en el ombligo ajá wow oh persi ajá ¿y sabes que voy a pasar tu persi con mi lengua? ajá 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 oye ¿y ahorita cómo estás? con un pantalón mmm rosita oye ¿y te depilas tu cococha? ajá sí ¿sí? ajá ajá y ahorita ¿cómo estás hablando conmigo? ¿cómo está tu cococha? muy aceitadita ¿aceitadita? ajá ¿muy aceitadita? ajá a ver tócate la cococha tócate la a ver ¿y? ¿cómo está? bien ¿bien? ajá ¿en serio? ajá ¿te huele? no ¿no? ¿no te huele la cococha? no ¿no? ¿pero está así como alborotada? mmm poquito ¿poquito? ajá créeme que de verdad te voy a hacer la nena más feliz ok eso me parece muy bien y si quieres te puedo dar hasta nalgaditas oye, pero una pregunta dime este, ¿hasta dónde estás tú? bueno, ¿hasta dónde es donde tú estás? llovió muy lejos y no es por darte a presumir ¿eh? oye ¿eh? pues yo espero que en realidad ahora que nos veamos no tengas esa actitud porque porque yo entiendo que es mi trabajo ¿ok? pero para esto debe haber una reciprocidad y y bueno, si realmente Aldo es mi amigo y voy a ser un vas a ser una cliente y yo no quiero verte como una cliente quiero verte como una amiga y quiero verte como una nena y realmente quiero hacerlo por pasión entregarme y bailarte no quiero que seas una cliente ¿sí me entiendes? esas son las grandes diferencias sí, sí y para eso necesitas actitud, nena sí, bueno, es que también tienes que saber que soy tímida en ese aspecto y que sería la primera vez que hago eso sería la primera vez que qué? que voy con un tripe entonces voy a hacer tu iniciación algo así ah, ¿y te gustaría que llevara algún amigo? ah o solamente me quieres a mí, nena ah, no sé sí me darían ganas pero no sé pídeme, ¿alguna vez has deseado estar con dos hombres a la vez? tal vez o tres no, tal vez no estamos jugando al al juego de Nessie ni no, nena no, sí, sí, la verdad sí ¿con cuántos hombres te gustaría estar? con dos solamente me imaginas a con dos ¿dos? ¿y cómo han sido tus fantasías con dos? los dos te creciamos los dos te besamos ajá platícamelo para que tu sueño sea realidad pues sí los dos me tocan los dos me hacen cosas ¿qué cosas? como sácalo dilo dímelo uno me da mientras el otro no sé me besa o algo así qué rico uno te lo hace y otro te besa o tú lo besas me besa ajá así acariciamos tu cuello tu espalda si no un besito mientras el otro te hace suspirar ajá wow Angie eres pervertida y qué más jajaja mmm pues solo eso pero ahorita solo dejamos Lento y yo ok sabes que ahorita me excitaste es más me estoy tocando me estoy tocando el monóculo jajaja en serio en serio ajá realmente espero ansiosamente que pasen cuatro semanas y poder tener una buena relación con una chiquitina como tú y sean tus sweet aging ok oye ahí viene ahí viene ahí viene te lo comunico estamos en contacto ok muchas gracias soy Alex ok voy a ser tu realidad nos vemos gracias bye aquí está ya nos pusimos de acuerdo todo bien tú me avisas qué onda bueno voy a subir ahorita a la tarima ¿qué onda? ¿qué pasa primo? ¿cómo ves al Alex? hasta me va a salir barato no hagas mamadas no neta eh porque es mi vale yo lo conozco ya sabe sí sí me contó sí me contó ¿entonces qué? oye si está guapo o nada más tiene la voz guapa está carita está al tiro está al otro no está así bien trabalo pero nada me puso nervioso ese güey ¿por qué? no sé has de ponerte en mi lugar nunca he hecho eso y tú lo sabes yo sé ese güey es lo que era es a lo que se dedica sí está bien sí sí lo sé oye él y su vale me salen al tiro su vale también está carilla ajá igual no hay tanto lío ¿tú cómo ves? sí pues sí oye Alex este Alex puede hacerme una chela ¿no Alex? oye ¿qué? se me olvidó preguntarle pregúntale si la cococha está rasurada o no ah te hablan güey te escuché te escuché espérame bueno bueno hey nena perdón este no sé si me dijiste si la cococha tiene mucho pelo sí sí te dije no 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 nada nada ¿nada? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo no hay nada? ya tiene rato te digo una cosa ¿ya? no sé si puedo aguantar cuatro semanas pues tendrás que esperar ¿no te gustaría que nos veamos no verdad hasta que cumples 18 porque todavía todavía hueles a MP ok bueno perdón te lo comunico sí sí está bien Alex Alex perdón ya ¿qué onda? ah bueno lo tiene como nalguita de bebé no pues no sé yo nunca la he visto siempre más pero a ver déjalo con ella a ver qué trampa a ver si se va a hacer con este Cristian y tú y pues a ver si se va a armar ¿va? este Angie ¿qué onda? oye espérame comunítamela a ver te la paso de nuevo hey Angie ¿sí? ¿y te gustaría que filmáramos? no ¿por qué? no no me gusta eso pero bueno ese CD solamente sería para ti y cuando crezcas y tengas 25 30 y recuerdes tus Sweet 18 solamente metes tu DVD le pones play y te puedes poner hot ¿y quién me asegura que nada más voy a tener una copia yo? ay muy sencillo porque llevamos una cámara ponemos un tripié le ponemos record y después se saque el cassette y ese es para ti nadie más puede grabarlo ok pues lo voy a pensar ¿qué temes que te pase lo de Jenny o qué? sí digo no lo del avionazo digo lo cuando no lo del video sí aunque realmente voy a hacer te hace subir la adrenalina pues no lo sé sí lo voy a pensar me estás tentando sabes que cuando vea voy a recorrer tu cuerpo lentamente te voy a dar besitos en cada poro de tu piel voy a empezar por por tus pies tus chamorritos tus piernas ahí mi chica tu persin tus comadres tu espalda tus lunares tu cuello tus labios tus ojos y cuando llegue al oído sí nena al oído pasaré mi lengua mis labios y después te haré una pregunta espero que realmente me la respondas ¿sabes que te voy a preguntar ese día? no la verdad no ¿te gustaría saberlo? sí ¿segura? segura te voy a preguntar ¿cómo se oye el panda show que este es una broma? ¡A toda la máquina me acuerda! ¡A toda la máquina baboso! ¡Es broma! se caliente jugó el tele aparte de cochina oye 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 tu prima es una atascada sí cabrón ¿va? así somos del imperio ¿es una chamaca precoz? no sé soy idiota todavía está pega bueno porque está toda tarima pentecuer porque ya no sabía que me dijeron que me dijeron que si es que no se quiere pero es que no se come soy un encabrón ¿cómo dicen cabrón? no escuché lo último que dijo pero oye me encantó lo de la cococha para que veas que aparte sí sabes que es la cococha ¿no? sí lo que tú tienes no ¿verdad? ¿sabes? ¿verdad? es como la ignoras esa atrevida no, no, no la lo que es la parte es la cabeza del pescado ok esa parte es la cococha pero mira es tan tarúa es tan tarúa que cuando le hablé de la cococha y todo el rollo y hace el matrimonio luego luego te la pescó en el aire te la pescó en el aire no, pero hasta la rasuró perdón yo quería que todavía no la acabara pero ya ni pedo no, pero oye si quieres no hubiéramos durado una hora con la broma y bueno no, espérate compañero pues aguanta si no es el único y aparte también tengo que ir a publicidad como los cánones radiofónicos a ver esa es tu problema vas tú vas tú yo ya no tú 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 a ver qué te dice no bueno qué pasó ya te imputaste no te voy a ser imputada no manche venga tu madre pinca es una vergonza si te enojaste no te enojes no, como no quieres que me enoje aguanta usted tiene que aguantar no, yo no aguanto nada esa mamona este, oye qué te gustó tu brometa no es que sabía que estabas enferma echando moco ahí en tu cuarto sí, pero pues no manches pues moco estás de cerda ahí en tu cuarto no, me puse nerviosa no, nomás dile algo pandita ya dile algo hola aquí estoy para ti nena cuando tengas ganas de sonrojarte no, ahora que mi primo me lleve de verdad no, que la voy a llevar meta que sí la voy a llevar si realmente quieres tener una sensación orgásmica prendele a tu radio y escúchame no, yo no voy a escuchar eso ay panda yo nunca pensé que era una broma a mí simplemente llámame Tony ah, pero era Alejandro bien según era Alejandro no es justo yo, yo, yo oigo en esa estación oye, no oye, oye de verdad de verdad yo, mírate de verdad si realmente ahorita déjame picarle al Twitter solamente dice zorrale, 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 zorrale muy precoz no, pues baja el podcast o mañana grabo en la repetición este oye tienes bastante tienes bastante gente que estaba poniendo en el Twitter que que les gustaría hacer tu chippen de él de verdad, eh no, ya no son uno son como veinte te iba a decir que no al final que si tu cococha realmente la tienes muy razonadita que te gusta la oye, no mames Angie, si estás bien enferma, eh estás bien enferma pero no yo pensé que era de verdad oye, realmente a ver, dime una cosa si realmente no tiene nada de malo eres una niña muy cachonda no, la verdad le estaba haciendo la corriente porque sabemos en verdad que ya le diste bola y la hacha está bien muy tu monóculo ahí tú puedes hacer lo que quieras pero dime realmente eres muy, 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 muy cachonda no no no, no eres cachonda no a ver dime por qué si, dime quémala compadre ya de una vez ¿qué te puede pasar? ¿quién te va a escuchar? mi novio ¿tienes novio? con los indios que te juntas no es que está en el radio ya me imagino el festín que se debe dar tu novio ese buen Johnny oye y en realidad también otra de tus fantasías es estar con dos no también lo dijiste por broma también chanclas ¿qué te puedo decir? respíete tu prima mi encima Eduardo nos vemos el fin de semana ¿va? no, ya no te quiero ver cálmala no, ya no 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 quieras pintarte tu papel de zorra loba no manches no, no, no nos vemos Angélica espero que cuando cumples los 18 años pues en realidad te la pases muy, muy bien y se cumplan tus objetivos ¿ok? no, no en serio Aldo dime ¿cómo soy el Panda Show? a toda máquina pandita ¿no tienes ganas? pues sí pero es que no sé es lo que me estaba comentando a mi primo tal, no sé ¿te ha bailado algún compañero o no? no, no ¿nunca? ¿nunca he sido a un stripper? no, nunca ¿no? no ay, pero tranquila no te voy a cobrar por los bailes así que tú pide porque Aldo me dijo trátala bien hazle un buen festín báilale bien súper que se la pase cool y luego ¿quieres tener también sexo? no sé eso yo creo que lo decidiré en el momento o no sé yo estoy para servirte porque me dice Aldo que tienes fantasías decidíbete platícame pues sí vale creo que sí mira tranquila mira tengo quince tengo quince pero quince minutos porque yo te voy a servir de otra vez a la pista ajá entonces vamos a platicar ¿te gustaría montarte o no? bueno sí está bien platícame todo pues no sé solo me gustaría que me no sé a ver tengo una idea tengo una idea déjame presento hola soy Alex tengo veintidós años tres años de chip en del de bailarín uno setenta y dos piel moreno claro cuerpo cuerpo no de físico no de físico culturista así muy mamalón no bien marcado guapo las nenas la verdad es que me busqué mucho tengo experiencia y la verdad es que tengo trato y conocimiento para tratar a una bella dama como tú mucho gusto eh platícame tú quién eres vamos a presentarnos vamos a romper el vamos a quitarnos los tensos ok yo soy angélica y entonces en un mes apenas voy a cumplir mis dieciocho y pues nunca yo he ido a un donde tú trabajas y le estaba yo comentando a mi primo que me gustaría ir entonces no sé pero yo creo que si estaría bien nunca has presenciado un baile script solo una vez pero no lo vi bien como sé más explícita o sea lo viste de lejos o si digamos que llegué y estaba en en el show ajá pero me fui temprano o sea ni siquiera lo vi bien ah con razón y como te gustaría que te lo hiciera que te bailara muy muy sexy ¿qué te gustaría que me hiciera para ti nena? ahm policía bombero ¿te puedes soldado? vaquero claro si ¿y quieres el army así americana o quieres del distrito federal? ah con el que te ves más sexy no 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 de los dos puede ser de la fuerza aérea americana puede ser ruso puede ser nacional bueno lo que pasa es que tenemos varios uniformes o puedo conseguirme pero créeme que para ti ¿sabes que me encantaría? que fuera de la de la fuerza aérea ¿no? ok bueno para ti me he visto así luego luego desiníbete platíqueme relájate en verdad estoy relajada estoy aquí para ti estoy vestido a ver pongamos el escenario estoy vestido a ver déjale un poco más a la puerta me acerco para la música eh Angie ajá aquí estoy para ti nena dime que quieres que te haga te estoy mirando imagínate te vamos a imaginar dime veme pidiendo que quieres que te haga Angie es que en realidad no sé pero sí me gustaría que me bailaras muy muy bonito acá dime ¿te gustaría que haya juguetitos? ah claro ¿por qué no? ¿y cuando te baile quieres que te diga cosas sexys? sí a ver dame un ejemplo ¿cómo me gritarías tú? grítame ¿cómo que? ¿cómo que? sí dame un ejemplo grítame tú ¿qué quieres que te gustaría que te gritara? estoy bien buena que te gustó mucho así que te diga estás bien rica Angie me encantas wow qué figura la tuya que te dean largaditas que te dean pachurrones sí wow oye sí y dime una cosa ¿qué? ¿qué? el que me tengas enfrente me vas a ir desnudando poco a poco ¿qué me vas a ir quitando poco a poco? la camisa el pantalón sí el quipi Angie parece que estás en un velorio parece que estás en un velorio no ya que no que así te lo quitaría pero bien despacito así bien sexy así con los dientes y cuando me lo vas pesando yo te paso la lengua por la boca wow ¿qué más? más ¿qué más? decidíme te grítame cosas sucias grítame lo que quisieras quisiera que te haga que te hiciera con esa actitud jamás vas a lucrar a mi amigo a mi compañero no es que bueno ahorita no estoy ahí no sé es que pero recuerda así como tienes fantasías la imaginación es grandiosa oye ¿y cómo vas a bautizar a mi muñeco? eso no sé ¿y qué vas a hacer con él? acariciarlo ¿y aparte? no sé ¿cómo vas a comérmelo? wow ¿y cómo cómo lo disfrutarías ¿de qué forma lo comerías? dímelo Angie te estoy imaginando nena pues no sé aquí estoy para ti mira hola Angie dime cosas ¿cómo te quiero? dime cosas sucias que quieres que te haga hey niña Angie mande tengo para ti tu credencia director y con mi amigo ya vas a poder votar no no puedes ver así Angie dime cosas sucias nena salpícame de tu perversión no tienes más que yo no tiene tu pasión oye y platíqueme de tus nenas ¿cómo se llaman? no sé ¿tú? ¿cómo les llamas a tus nenas? nenas solamente nenas talla Angie talla ¿cómo ves? mande ¿cuál es la talla que tienes? 34B 34B eso está hermoso ¿no? quiero pensar que sí wow ¿qué más? bien durito o oye ven a hacer las rodillas no quiero pensar que están bien wow oye ¿y qué más eres? déjate imagino descrita aquí tengo cabello largo castaño mido unos 50 y tantos chiquita como me encanta soy delgadita ¿qué más? ¿qué más? ¿me estás imaginando hasta sola ahorita? ajá tengo una persona al ombligo wow oh Percy ajá ¿y sabes que voy a pasar tu Percy bien con mi lengua? ajá 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 oye ¿y ahorita ¿cómo estás? ah con un pantalón rosita ajá oye ¿y te depilas tu cococha? ajá sí ¿sí? ajá todavía ¿y ahorita cómo estás hablando conmigo cómo está tu cococha? voy una cita aceitadita aceitadita ajá ¿muy aceitadita? ajá a ver tócate la cococha tócate la a ver ¿y? ¿cómo está? bien ¿bien? ajá ¿en serio? ajá ¿te huele? no no ¿no te huele la cococha? no ¿no? ¿pero está así como alborotada? mmm poquito ¿poquito? créeme que de verdad te voy a hacer la nena más feliz ¿ok? eso me parece muy bien y si quieres te puedo dar hasta nalgaditas oye pero una pregunta dime este hasta bandasopradio.com adito te escucho ¿a quién hablamos compadre? sí va a ser a mi prima bueno la idea que yo tengo ya la vengo planeando desde unas dos semanas más o menos ajá de que ella va a cumplir 18 ahí apenas el 26 ok y pues dice no yo quiero así que unos strippers alguien que me baile y después que nos vayamos al cuarto ¿no? a ver espérate espérate así una cosa así que ella quiere ¿tu primo o tu sobrina? mi prima ¿cómo se llama tu prima? Angélica Angie o sea va a cumplir Angie va a cumplir Angélica va a cumplir 18 años sí y quiere de 18 años unos chipentals y que le estrenen o divertirse no ya 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 está usada ah o sea ya está usada ya ya pero quiere darse el lujito con un stripper pero esa pascara quiere quiere dos tres changos y le dije pues deja ver si puedo deja el contacto porque yo tuve un amigo ¿no? se llama Alejandro ok igual yo quiero que te hagas pasar por Alejandro ok de que le digas no pues mira yo te voy a hacer esto y aquello y que hubo y acá o sea y voy a hacer un amigo stripper tuyo ajá de nombre Alejandro ajá ¿tú estás que ahorita de pari? ¿estás en algún antro? este ajá estoy ahí te fui a buscar perfecto entonces me la vas a comunicar ajá ¿y yo quieres que me la cachorree? sí amor a ver que quieres que te haga y todo no si baile privado ¿cuántos años tengo? 20 20 años ah 20 o sea chavito sí moco te echo de menos ok a ver entonces ¿qué tipo de adentro quieres? música pop ¿quieres un table dance? ajá ¿qué tipo de ambiente ponemos? pues así música punchy punchy ¿puede ser esto? ándale ¿o esto? esa está mejor ¿o esta? ajá esa ¿o esta? no la segunda ¿la segunda o la primera? oye oye como si fueras oye como si fueras al oculista a ver a ver ¿con cuál se escucha mejor? ¿con esta? o con esta a ver escucha muy bien esta o esta la otra a ver ¿seguro? la otra ¿esta? no son diferentes ¿no escuchas? mira es eso punchy 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 esta está bien entre electrónico algo así no yo prefiero esta pues pon la que tú quieras esa se ve mejor se ve como que más escandalosa o prefiero esta no la otra o mejor esta ok listo entonces yo me llamo Alejandro esto estamos ahorita en un entro y ya que me le pongo super cute listo señores marcamos desde el panda con centro en este miércoles las bromas las bromas en el panda show internacional un abrazo fuertísimo para todos mis amigos de panda show para toda la producción besos abrazos y que pase el bromeado y que pase el damnificado las bromas en el panda show vale bueno échale bueno qué onda prima oye no te escucho alza más la voz oye qué pasó oye qué onda te acuerdas de lo que me dijiste para tus 18 de los qué te acuerdas de lo que me dijiste para tus 18 años ah sí qué pasó ya lo preparé de hecho estoy con Alejandro ahorita estoy veo el bar con él ah pero espérate yo no te confirmo nada o bueno así yo te lo voy a disparar chica ah tú me lo vas a disparar qué no hay pedo ah bueno va va sí sí me la sé bueno mira ahorita deja que se desocupe porque esta está arriba en la tarima ajá ahorita ya nada más que baje y me lo paso para que igual no sé si en algún lugar o o aquí mismo en el bar no sé siquiera ¿hasta dónde queda? ¿hasta allá es un rancho? no está en corto patitlán ¿cómo ves? pues va está bien este espérame ahí viene a ver te lo voy a pasar no manches no aguanta te lo paso aguanta no aguanta está chamba no le pasa a nadie ¿eh? bueno ya a ver va ahorita te lo paso tráeme un drink por favor pero con poco hielo no estoy suave Alex ¿qué pasó Aldo? este te la paso carnal para que hables con ella y pues trátamela bien trátamela bien ok hola 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 buenas soy Alex Angie sí hola ¿cómo estás piel? muy bien bien qué bueno ahorita ¿tú ibas al happy birthday? sí pero falta un mes todavía sí lo que pasa es que vino alguien y me estuvo platiquando ajá y bueno platícame ¿qué onda? ¿cuáles son tus fantasías? ¿qué quieres que hagamos para tu happy birthday? este me tengo que cortar los cofers este bueno en sí me dijo que eres cachurri este ay a ver quítatelo María buena onda ¿qué onda? ¿tienes ganas? no pues no sé yo nunca la he visto siempre más pero a ver déjalo con ella a ver qué trampa a ver si se va a hacer con este Cristian y tú y pues a ver si se va a armar ¿va? este Angie ¿vale? ¿qué onda? oye espérame comunítamela a ver te la paso de nuevo hey Angie ¿sí? ¿y te gustaría que filmáramos? no ¿por qué? no no me gusta eso pero bueno ese CD solamente sería para ti ah no cuando crezcas y tengas 25 30 y recuerdes tus suite 18 solamente metes tu DVD le pones play y te puedes poner hot ¿y quién me asegura que nada más voy a tener una copia yo? ay muy sencillo porque llevamos una cámara ponemos un tripié le ponemos record y después se saque el cassette y ese es para ti nadie más puede grabarlo ok pues lo voy a pensar ¿qué temes que te pase lo de Jenny o qué? sí digo no lo del avionazo digo no lo del video sí aunque realmente voy a hacer te hace subir la adrenalina pues no lo sé sí lo voy a pensar me estás tentando sabes que cuando ve voy a recorrer tu cuerpo lentamente te voy a dar besitos en cada poro de tu piel voy a empezar por por tus pies tus chamoritos tus piernas ahí mi chica tu persin tus comadres tu espalda tus lunares tu cuello tus labios tus ojos y cuando llegue al oído sí nena al oído pasaré mi lengua mis labios y después te haré una pregunta espero que realmente me la respondas ajá ¿sabes que te voy a preguntar ese día? no la verdad no ¿te gustaría saberlo? sí ¿segura? segura te voy a preguntar ¿cómo se oye el panda joke? esto es una broma ¡a toda la maquina me cuadra! ¡a toda la maquina baboso! ¡a esa broma! ¿qué broma? caliente colgó el tele aparte de cochina oye 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 ¿tu prima es una atascada? sí cabrón ¿da? así somos Es una chamaca precoz No sé Estoy idiota todavía Bueno, bueno, porque está toda tarima Pendejo porque ya no sabía ni qué decir Eh, eh, ya me lo imaginan Que me dijeran que es que no sé qué enseño Pero es que no sé cómo Estoy en cabrón No escuché lo último que dijo, pero Oye, me encantó lo de la cococha Para que veas que aparte Sí sabes que es la cococha, ¿no? Sí, lo que tú tienes No, ¿verdad? ¿Sabes cómo la ignoras? Es atrevida No, 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 la, lo que es La parte es la cabeza del pescado Ok, esa parte es la cococha Pero mira, es tan tarúa Es tan tarúa que cuando le hablé de la cococha Y todo el rollo Luego te la pescó en el aire No, pero hasta se la, hasta la rasuró Perdón Yo quería que todavía no la acabara Porque, pero pues ya ni pedo No, pero oye Si quieres lo hubiéramos durado una hora con la broma Y bueno, o sea Sí, esa es la idea No, espérate compañero Pues aguanta, si no es el único Y aparte también tengo que ir a publicidad Como los cánones radiofónicos No, no, no A ver, esa es tu problema Vas tú, vas tú Yo ya no Tú, tú, tú Tú A ver, ¿qué te dice? No Bueno ¿Qué pasó? Ya te, ya te imputaste No te voy a ser imputado No manches Venga tu madre, pincal Es una vergonza ¿Si te enojaste? En todo México No te enojes No, como no quieres que me enoje Aguanta, usted tiene que aguantar No, yo no aguanto nada Esa mamona este, oye ¿Qué? ¿Te gustó tu brometa? No Es que sabía que estabas enferma echando moco ahí en tu cuarto Sí, pero pues no manches Pues a lo mejor estás de cerda ahí en tu cuarto No, me puse nerviosa No, no más Dile algo, pandita Ya dile algo Hola, aquí Aquí estoy para ti, nena Cuando tengas ganas de sonrojarte No, ahora que mi primo me lleve de verdad No, aquí la voy a llevar ¿Dónde estás tú? Bueno, o sea, ¿dónde es donde tú estás? Yo vio muy lejos Y no es por darte a presumir, ¿eh? Oye Pues yo espero que en realidad, ahora que nos veamos No tengas esa actitud Porque Porque yo entiendo que es mi trabajo Pero para esto debe haber una reciprocidad Y bueno, si realmente Aldo es mi amigo Y voy a ser un Vas a ser una cliente Yo no quiero verte como una cliente Quiero verte como una amiga Y quiero verte como una nena Y realmente quiero hacerlo Por pasión, entregarme y bailarte No quiero que seas una cliente Ok ¿Sí me tienes? Esas son las grandes diferencias Sí, sí Y para eso necesitas actitud, nena Sí, bueno, es que también tienes que saber que soy tímida en ese aspecto Y que sería la primera vez que hago eso ¿Sería la primera vez que qué? Que voy con un tripe ¿Entonces voy a hacer tu iniciación? Algo así ¿Y te gustaría que llevara algún amigo? ¿O solamente me quieres a mí, nena? No sé Sí me darían ganas, pero no sé Pídeme, ¿alguna vez has deseado estar con dos hombres a la vez? Tal vez O tres No, tal vez No estamos jugando al juego de Disney, no, nena No, sí, sí, la verdad sí ¿Con cuántos hombres te gustaría estar? Con dos, solamente me imaginas a con dos ¿Dos? ¿Y cómo han sido tus fantasías con dos? ¿Los dos te creciamos? ¿Los dos te besamos? Ajá Platícamelo para que tu sueño sea realidad Pues sí, los dos me tocan, los dos me hacen cosas ¿Qué cosas? ¿Cómo? Sácalo, dilo, dímelo Uno me da, mientras el otro, no sé, me besa o algo así ¡Qué rico! Uno te lo hace y otro, ¿te besa o tú lo besas? Me besa Ajá Así acariciamos tu cuello, tu espalda, si uno, un besito Mientras el otro te hace suspirar Ajá Guau, Angie, eres pervertida, ¿y qué más? Pues, solo eso, pero ahorita solo dejamos Lento y yo Ok, ¿sabes que ahorita me excitaste? Es más, me estoy tocando, me estoy tocando el monóculo En serio En serio Realmente Espero ansiosamente que pasen cuatro semanas Y poder tener Una buena relación con una chica tierna como tú Y sean tus Sweet 18 ¿Ok? Oye, ahí viene, ahí viene, ahí viene Aldo Te lo comunico, estamos en contacto Ok, muchas gracias Soy Alex Ok Y voy a ser tu realidad Nos vemos Gracias Bye Hey Aldo Aquí está, ya nos pusimos de acuerdo, todo bien ¿Tú me avisas? ¿Qué onda? Bueno Voy a salir ahorita a la tarima, eh, Guasu ¿Qué hubo? ¿Qué pasa, primo? ¿Cómo ves al Alex? Hasta me va a salir barato, no hagas mamadas, eh No Neta, eh Porque es mi Vale, yo lo conozco, ya Ya sabes Sí, sí, me contó Sí, me contó ¿Entonces qué? Oye, si está guapo, o nada más tiene la voz guapa Ah, no, está carita Está, está el tiro Está los tres mamados No está así bien trabalo, pero Está No, manches, me puso nerviosa ese güey ¿Por qué? No sé, güey Has de ponerte en mi lugar Nunca he hecho eso Y tú lo sabes Ah, pues yo sé, güey, es lo que era Es a lo que se dedica Sí, está bien Sí, sí, lo sé Oye, este Él y su Vale me salen Al tiro, eh Su Vale también está Está carilla Ajá Igual, este No, no hay tanto lío ¿Tú cómo ves? Sí, pues sí Oye, Alex Este, Alex, puedes hacer una chela, ¿no, Alex? Oye ¿Qué? Se me olvidó preguntarle Pregúntale si la cococha está rasurada o no Ah, está hablando, güey Te escuché, te escuché Espérame Bueno Bueno Ey, nena Perdón, este No sé si me dijiste si la cococha tiene mucho pelo o así Sí, sí, te dije No, no, no Nada, nada ¿Nada? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo no hay nada? Ya tiene rato Te digo una cosa ¿Dime? No sé si puedo aguantar cuatro semanas Pues tendrás que esperar No te gustaría que nos veamos No, ¿verdad? ¿Hasta que cumples 18? Porque todavía Todavía hueles a MP Ok Bueno, perdón, te lo comunico, ¿eh? Sí, sí, está bien Alex Alex Perdón, ya ¿Qué onda? Ah, bueno Lo tiene como una alguita de bebé